En la nueva noche de combates en el Club México y también a través de la pantalla de Canal CEDO. Hoy fue la tradicional ceremonia de pesaje y ahí estuvo Ignacio Miranda. Tomamos contacto con nuestro compañero. Adelante Ignacio, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal Javier? Como tú lo decías, ya se comienza a palpitar una nueva noche de combates por Canal CEDO. Este viernes a las 21.30 horas con Juan Pablo Mesa como protagonista. El chileno ya lo conocemos muy bien. Este ya es su quinto combate como profesional y que enfrenta al argentino Facundo Peñarrieta que llega también desde San Salvador de Jujuy para enfrentar al chileno en el Club México. El nacional, como decíamos, su quinta pelea viene con un registro de tres victorias, una derrota y lamentablemente para él con muchas lesiones, sobre todo en el último tiempo en sus muñecas. No lo ha dejado entrenar con normalidad en el último año y es por eso que le costó bastante llegar hasta el peso establecido en esta oportunidad. Es una pelea pactada a seis rounds en la categoría Super Gallo que está establecida originalmente en 55 kilos 300 gramos. Sin embargo, se llegó a un acuerdo entre los dos pújires para que fuera pactada en 56 kilos. De hecho, el chileno registró en la balanza 55-850, mientras que el trasandino tuvo un registro de 55-600. Todo listo, todo dispuesto para una nueva noche de combates. Escuchamos a continuación a los protagonistas. Estoy contento, por fin ya me puedo subir al rin de nuevo. Estoy un poco ansioso y nada, confiar en el trabajo que hemos hecho con mi equipo y a demostrar que tenemos talento. Físicamente me siento bastante bien. Chuta, lamentablemente, he tenido mala suerte, se puede decir. He tenido bastantes lesiones, que es algo que para cualquier deportista es algo muy, no sé, psicológicamente estuve mal igual. Pero ya, gracias a Dios, ya estoy enfocado, ya he puesto palo mío. Así es que contento y ahora dispuesto a dar un espectáculo para la gente. Y vengo con la expectativa de todo boxeador, que vengo a ganar. Vengo bien preparado, a dar una buena pelea y a ganar, vengo a ganar. Tuve bastante inactividad, hace un año más o menos que no peleo, pero venía preparándome bien, así que estaba preparado para pelear con cualquiera. La verdad que yo me concentro en las peleas, la gente, la presión nunca la sentí. Estoy acostumbrado a pelear de visitantes, así que para mí es una pelea normal, tranquila. La palabra entonces de los protagonistas. Habíamos hablado de los antecedentes que tenía Juan Pablo Mesa con sus dificultades en sus muñecas. Mientras que el púgil argentino viene de mucha inactividad. Él hablaba porque en este año 2019 será su primer combate como profesional en este 2019. Mientras que el 2018 también tuvo tan solo una pelea. Muchas dificultades para él en su pueblo natal de conseguir peleas profesionales. Y es por eso que no ha podido estar con el ritmo necesario para llegar de la mejor forma a esta competencia. Sin embargo, se siente muy confiado, como todo argentino también, que llega a nuestro país con ganas de dar de qué hablar y de llevarse una victoria desde el Club México. Lo tendremos, como decíamos, este viernes a las 21.30 horas en una nueva noche de combates por Canal CDO. Cambiaremos de tema, seguimos en el boxeo porque entre el 21 y el 26 de octubre se está realizando en México una nueva versión de la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Dónde irán varios representantes chilenos, entre ellos cuatro jueces y tres árbitros, además del comisionado Luis Valenzuela, que nos habla más acerca de este tema? Son una instancia muy importante para, primero, establecer relaciones, para poner al día, digamos, la relación que tenemos con las entidades. No nos olvidemos que Chile es uno de los 11 países que fundó el Consejo Mundial de Boxeo en el año 64. Por lo tanto, tenemos una relación de larga data con el Consejo Mundial de Boxeo. Y esta es la convención número 57 que se va a hacer en Cancún, así que vamos con muchas ganas. Nos vamos acompañados de varios oficiales, árbitros y jueces, que van a poder aprovechar, digamos, en esas convenciones se hacen seminarios de árbitros, de jueces. Y también hay una convención donde los diferentes países hacen ver sus inquietudes, sus necesidades, etc. Así que es una magnífica oportunidad también para que los promotores chilenos, a pesar de que ninguno va a estar allá, para poder generar relaciones con otros promotores que asisten ahí para que puedan, digamos, tener mayor fluidez en las peleas que hacen. Excelente ocasión, entonces, esta convención de hacer relaciones con la gente que está metida en el boxeo desde afuera, en otros países, para seguir creciendo en esta disciplina que está teniendo un renacer en el último tiempo. Y que, por supuesto, puede seguir aumentando seguidores y también, por supuesto, también a los jueces, distintos árbitros y gente que pueda sumar para el boxeo, Javier. Así es, Ignacio. Yo conozco mucho, los dos conocemos mucho, uno de los jueces que viaja, así que le deseamos suerte. Sí, ahí estará Camilo Zamora, nuestro compañero, que, por supuesto, se podrá empapar de lo que será ese ambiente tan especial para todos los fanáticos del boxeo y para los profesionales también de esa disciplina. Así es, Ignacio. Muchas gracias por la información. Gracias, Javier. Ignacio Miranda, ¿cierto?, con el detalle de lo que fue esta ceremonia de pesaje y lo que será también este importante viaje del comisionado nacional Luis Valenzuela y también de lo que será la visita de los jueces y árbitros a esta importante convención. Vamos a hablar.